tenemos noticias de venezuela última hora mucha atención el régimen rechaza la oferta de eeuu estos le dan 24 horas a nicolás maduro una propuesta de consejo de estado ofrecida al régimen de venezuela es una manera de despedirse de nicolás maduro may pompeo fue claro no hay manera de que maduro continúe en el gobierno de venezuela entonces qué es lo que está sucediendo aquí nicolás maduro tendría 24 horas para aceptar esa oferta en retirarse ese retiro podría significar entregarse a eeuu o escapar de venezuela en ambos casos se asegurarían una transición obligada pero el círculo cero de maduro aún no lo asimila y lo niegan jorge arreaza el canciller sin funciones de maduro lo rechazó mediante un comunicado pero él no sabe lo que está pensando nicolás maduro de eeuu y rusia habrían ordenado esta posibilidad eeuu daría 24 horas antes de realizar alguna acción militar o judicial para la captura de nicolás maduro recordemos que él está acusado por tráfico y de hecho hay 15 millones de dólares para una recompensa de su captura la propuesta de consejo de estado hecha por may pompeo contaría con el respaldo de donald trump y putin y dejarían al ministro de defensa padrino lópez y es que han dicho que el alto militar debe quedarse hay suficiente tensión para que los militares rompan con nicolás maduro putin sabe que la captura de nicolás maduro se dará y es por ello que él se adelanta y busca a padrino lópez como el posible garante de una transición en venezuela desde hace rato putin tiene eso en la cabeza y esas son las negociaciones que se habían realizado entre eeuu y rusia padrino pudo negociar con eeuu y a la vez con rusia para realizar una transición no se sabe si él ya lo ha aceptado pero por el momento may pompeo sólo advierte nicolás maduro tiene 24 horas para aceptar la oferta esto dicho de otro modo significa que las acciones que se están tomando desde la dea van a terminar resultando en una captura a nicolás maduro díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo